Yo no sé nada Y ahora mismo fue que yo llegué No quiero andar en boca de nadie Y que me digan estás ajeno a lo que pasó ¿Quién dice el ticho? Que el que no sabe no comenta Ahí está la puerta abierta Vete de aquí ¿Quién dice el ticho? Que el que no sabe no comenta Ahí está la puerta abierta Vete de aquí Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Yo no sé nada Yo no estaba aquí Si algo pasó No me pregunten a mí Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Si mi vecina me pregunta de lo que pasó Le digo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo No quiero saber de bochiche O lo que a mí me toca No quiero andar de boca en boca Yo no sé nada Yo llegué ahora mismo Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Yo llegué ahora mismo, vuelvo y digo a ustedes Yo no quiero meterme en lo que no me conviene Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo Pero es que a mí no me gusta el chisme Pero como me entretiene Yo no sé nada, yo no sé Yo llegué ahora mismo Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo El chisme a mí no me gusta, pero como entretiene Se llevaron a la hija de la vecina Y mírala como viene El chisme a mí no me gusta, pero como entretiene Y la mujer se le fue como otro Porque aquel no la mantiene El chisme a mí no me gusta, pero como entretiene Y es que el bolsillo no me gusta, pero que mucho me entretiene Sí, sí, el chisme a mí no me gusta, pero como entretiene Y es que el cabello se le fue como otro